Y llegan a aborrecerse, a aborrecerse profundísimamente. Las cartas que se cruzan son terribles y solo Pepín, con su talento, consigue que a ellos no pase mayores. Lo genial es que fueran tan amigos antes, solo porque Pepín quiso. Pepín, que era el compañero de habitación de Lorca, Pepín no podía vivir con nadie, sin embargo con Lorca estuvo viviendo dos meses. ¿Qué es el descubridor de Dalí? El descubridor. Dalí está pintando en el suelo de su habitación, tiene unos cuantos grabados con la puerta abierta y por allí pasan todos los alumnos de la residencia, todos los profesores de la residencia, Moreno Villa, Alberto Javier Fraud, el director, unos cuantos de los visitantes de la residencia, a lo mejor un amuno, pasan delante, miran pero no ven. Solo Pepín B. De todos ellos, solo Pepín B. Pepín B traslada, comunica e integra a Dalí en un núcleo que es su primer gabinete de relaciones públicas. Estoy seguro de que Dalí en solitario, muy escasamente dotado para la comunicación, hombre introspecto, dificilísimo en cuanto incluso al entendimiento porque torcía las palabras, parecía que era disléxico, eso es lo que yo creo. Dicen, no, no, es que como no tenía ningún saber excepto el de la pintura, pero es Pepín con los otros dos los que lo introducen, las tertulias, lo contactan con unos y con otros y le hacen un personaje y aquel chico de la chalina de terciopelo, su corbata, que me permite a mí poetizar en el libro, es conocido por todo el mundo porque es el amigo de Pepín y de Lorca y de Muñuel el que va con ellos y se hace un personaje de sí mismo, aprende a hacérselo. Luego llegó a su vida una marchante excepcional, la mejor del mundo, Gala, que le da el toque crematístico, mercantil del que él carecía. Pepín es el que consigue eso, Pepín lo logra. Y, además de todas esas cosas, Pepín, primer antorchero de la amistad, era también un hombre enamorado del amor. Hay unas palabras de Sender al que Pepín no conoció de esos azares de la vida que no conoce, pero sin embargo salen de ellos y dicen que es raro que yo no conociera a Sender. Y verdaderamente es algo absurdo, es casi estúpido que no se conocieran. Sender decía, creo que es en El Fugitivo, hablando de ese personaje que es el mismo. Estoy vacío, pero no hueco. Y si a nadie amo, estoy enamorado del amor. Pepín amaba mucho, pero además estaba enamorado del amor. Estaba enamorado del amor poéticamente y estaba enamorado del amor espiritualmente. Amó mujeres y amó sobre eso al amor. Y era capaz de decirte cosas tan bonitas sobre el amor que podías estar pensando en eso durante mucho tiempo y luego repetírselo a cualquier ser amable y quedaba el fenómeno. Porque acertaba diciendo que el amor es lo único que te eleva por encima de cualquier otra cosa y te hace vivir dos vidas. Y es verdad, pensemos en nosotros mismos. Pepín se lamentaba de que venía por allí, por la casa de Santa Hortensia, un ejército. No se lamentaba de eso, se lamentaba de que muchas veces hablaba repetidamente de lo mismo y le preguntaban mucho. Le preguntaban mucho y algunos le decían, hay que escribir un libro. Y él decía, pues escribe lo que quieras, ¿qué te voy a decir? Pero para escribir ese libro también le preguntaban de las cosas insustanciales. Decía, por ejemplo, casi nunca hablamos del amor. Yo por eso uno de los 27 capítulos del libro se lo dedico al amor. Porque de la importancia que el amor tenía para Pepín me di cuenta cuando al final de aquel día en que hablamos del amor mucho rato, llevábamos ya dos años más o menos viéndonos, al salir en ese hall que con tanta nostalgia recuerdo de la casa de Santa Hortensia, Pepín me dijo, oye, él ya me hablaba de tú. Dice, oye, hace mucho tiempo que nos conocemos y somos amigos y somos muy amigos. Yo creo que deberías llamarme de tú. Llámame de tú, por favor. Tienes que tutearme. Y a partir de aquel día yo le llamé siempre Don José de tú. Hola Don José, ¿cómo estás? Don José. Y había sido el amor. Y había sido el amor. Es tremendo. Acabemos. Que nunca acabaríamos. Pepín era sobre cualquiera otra de las cosas, una de las personas, de las personas, pero es fácil decirlo, más importantes que yo he conocido. Dios me dio ese don, ese privilegio, esa gracia de poder estar al lado de alguien del que me voy a acordar siempre. Tanto por cómo estuve que por lo que me dio. Porque estuve muy bien, porque era muy agradable, porque cuando uno está en una buena tertulia como esta, seguro que a Feliciano cuando repasa se acuerda de tantas, de todas las tertulias. Pero si además el que, el fondo, lo esencial, todavía te da más, imaginaos que lo mínimo que puede hacer uno en compensación. Lo mínimo es un libro. Si además tienes un amigo que es tu agente y dice, ese es el libro que estábamos esperando los amigos de Pepín, entonces es perfecto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.